Con el silenciador disparame esta noche Antes de matarme dame un beso Solo escucho un requiem, no quedan canciones Nadie está esperándome en el cielo Y de ti andas caladito En tu jean mis manos han perdido Tú no eres mía, soy tu amante clandestino Cómo explicar que de tu cuerpo soy adicto Y siento que no sales, sales, sales No te arranco de mí No sé cómo decir goodbye Y duele mal, mal, mal Lo nuestro se llama obsesión Ya lo dijo aventura Melodía criminal Me miras y ya no respiro Te estás enamorando Pero sabes que Decirlo sería un delito Probaste mi veneno y el sabor te gustó Te di poquito a poco lo que otra no te dio Si me llamas aquí estoy Esta será Volviendo a por ti enloquecer Melodía criminal Melodía criminal Como en un tema de amigos Yo soy el capo del club Brigante Carlito Si ya no puedo dormir Es solo por tu culpa Esos dos cosas asesinos A mí no me asustan Sé que eres mala Saca la cruz y dispara Friere tan como Tony Montana Y siento que no sales, sales, sales No te arranco de mí No sé cómo decir goodbye Y duele mal, mal, mal Lo nuestro se llama obsesión Ya lo dijo aventura Melodía criminal Me miras y ya no respiro Te estás enamorando Pero sabes que Decirlo sería un delito Probaste mi veneno y el sabor te gustó Te di poquito a poco lo que otra no te dio Si me llamas aquí estoy Esta será Volviendo a por ti enloquecer Siento lo mismo Esto es un lío Te quito el vestido Y apenas respiro Baila bonito Sube el calor en la habitación Esta noche no digas que no Lo que eres tú igual que yo Dispárame el corazón Melodía criminal Melodía criminal Te verás Volviendo a por ti enloquecer